La vas a ver siempre bonita, destaca entre todas Hermosa sonrisa, aunque a veces llora Porque vive una relación, muy tóxica Fría, donde todo murió Y se queda por la costumbre, pero antes de que se acostumbre Yo soy su ruta de escape, el único con el que no se acabe Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate Su ruta de escape, el único con el que no se acabe Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate En todas las posiciones, fanática de todas mis canciones Que no iba a enamorarse se supone, así que dile a una amiga que te tape Que le llegó en silencio, a la nave le quito el escape Apetito de comerte toda, si repito es porque me enamora ese booty Con el traje rosa como tu si, llama siempre porque yo Yo soy su ruta de escape, el único con el que no se acabe Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate Su ruta de escape, el único con el que no se acabe Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate Me pide que la mate, que pa' fumarle darme un bate, que le toque el pecho y sienta como late Que ahora le gusto como un chocolate, que eso ahí abajo esta bate No creo que ese amor pa' mi le pegó la rola, siempre que está conmigo la baby se descontrola No olvidas de que tiene a un bobo que la controla Y sale con amigas, ese gil le dice trolo Locos de la cabeza, borrachos de cerveza Lo que diga el resto ya no interesa Locos de la cabeza En el patio de un party Haciendo nuestra hacer party, prendiéndonos la mari Yo soy su ruta de escape, el único con el que no se acabe Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate Su ruta de escape, el único con el que no se acabe Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate Que va a ser, que va a ser El villano New Yorkino El villano El villano El villano El villano